Una inauguración muy importante para nosotros en nuestro 90 aniversario y una inversión de 5 millones de dólares. Esta es una empresa que se va a especializar en la producción de libros y novelas, digamos, lo que es libros de un color, después van a ser libros de textos escolares y después hay un proyecto muy importante que sea la principal empresa de la región de impresión de Biblias. Así que el objetivo de esta compañía es ser la principal empresa productora de libros para la región. ¿Fue antipersonal inicialmente? Y vamos a empezar con 20, 25 personas y pensamos que si consolidamos los negocios vamos a poder estar llegando a los 80, 100 colaboradores. Decidimos Zona Franca Colonia porque tuvimos realmente una recepción muy interesante de la gente que administra la Zona Franca. Nos gustaba la cercanía con el puerto para todo lo que tiene que ver con viajes de clientes. Así que realmente vinimos a este lugar, nos encantó y lo llevamos adelante. La Zona Franca de Colonia inaugurando una editorial, una empresa familiar con más de 90 años, empresa Maggio, más de 90 años en Argentina, ya tiene operaciones en varios países, pero es la primera vez que es una inversión fuera de Argentina, una inversión importante. Sin duda una confirmación que la propuesta de valor de Uruguay, que se posiciona como un hub de negocios a nivel regional, sustentando su estabilidad política, social y económica, la seguridad jurídica, la ley de promoción de inversiones y la ley de Zona Franca, donde estamos ubicados ahora, ha hecho que las empresas y las inversiones extranjeras ratifiquen su confianza en el país. Así que sin duda una muy buena noticia. Esto sigue sucediendo en un momento difícil en la región. Se sigue mirando Uruguay como un país seguro, donde invertir y con esa capacidad que tiene Uruguay de ofrecer servicios, en este caso dentro de Zona Franca, y de escalar hacia el resto de la región. La idea de la empresa hoy es, esta empresa familiar, es instalarse acá en Zona Franca y desde acá exportar sobre todo al resto de la región. ¡Gracias!